Tu cuerpo tirado en un banco, estamos rompiendo el juego, tu negro no tiene en el rango Llegamos rompiendo los capos, que se pongan tontos los muertos Green, es así, todo esto por mi banquete Una forma de buscar empleados, ¿sabes? Que tiene que ser nada más que petar de una mierda esa del teléfono Puta mierda de empresa, y encima me voy a volver a saltar esto, no paso por ahí Tomad por culo No trabajéis aquí que es una mierda, no pagan Se lo hacen que petar anuncios Exactamente ¿Cómo? ¿Cómo? Tú, 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 ¿quién ha dicho eso, socio? ¿Quién ha dicho eso? De que si no queremos movida ¿Quién lo ha dicho? ¿Pero quién es? ¿Tú? Pues ten cuidadito cuando hables de los barrios bajos y lávate la puta boca, ¿vale, socio? Sí, sí Oye, Tom, ¿dónde estás, socio? Ya ha salido, ya ha salido de la comisaría Sí, ya ha salido, pero tú, ¿dónde estás? Yo llegando allá, voy a comprar, voy a sacar el coche ¿Puede venir a Wizard News? ¿A Wizard News? No, 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 guarda, guardame la estofa de este tan bueno que me ha hecho Que estoy aquí con un policía que quiera abusar de su autoridad Bueno, caballero, lo primero que le voy comentando Si usted ha saltado, si usted ha saltado la seguridad y se ha metido en la propiedad privada Lo primero que tengo derecho va a pedir la documentación Sí, sí, pero estaba abierto, estaba abierto No, no, yo voy a traer a mi abogado Si, claro No, no sobra, no sobra Lo que sobra es las mujeres Eh, quiero interponer una denuncia contra esa tía No me van a dar la documentación, ¿no? No, no, escúchame Escúchame, escúchame Que quiero la documentación de la tía Le voy a poner una denuncia Por incalunias de esas Sucio, repete un puñalos y los papos Sí 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 Es que aquí hay cámaras, ahora que lo pienso Las cámaras no pueden tener sonido, está prohibido O llevo yo, no llevo razón Miren refuerzo y todo, ya verá, que va muy chido No puedo llevarme las navajas encima Si no ya lo verá, negro Vale, vale, vale No, no, contéstame, socio No tengo por qué contestar No, 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 sí, sí Vale ¿Qué testigo? Si no había nadie Ah, pues No, no Vale, vale, sube Vale, escúchame Que subas, que subas Escúchame, pero me dejas hablar, socio Que llevo un rato intentando hablar y no paras de hablar Que no callas Má, má, esto es para fliparlo ¿Está claro o no está claro? Pues no Aquí hay mucho rato Que han exaltado y han esmoniazado, ¿sabes? Están poniendo anuncios Vale, ahora puedo dar ¿Sabes qué es lo gracioso? Que hemos asaltado, sí Que las cámaras no pueden tener sonido, de verdad Y dices que sí, pero bueno Yo prefiero llamarle a pasar al plan B A pasar al plan B ¿Le puedo contar mi versión, agente? No, es que no nos va a escuchar Porque como somos negros de barrio Intento dormir la siesta por las tardes, ¿vale? Porque yo soy una persona que le gusta dormir mucho Y cada dos por tres me hace el móvil así Y sabes quién es, ¿no? La misma a pesar de siempre Por el teléfono, caballero Que te dé el teléfono Que lo guarde Ah, que lo guarde, que lo guarde ¿Y por qué? Entonces, hemos venido a contar Que deje de dar por culo con los putos anuncios de Twitter Y ha venido el señor agente Porque el de seguridad le ha llamado Que hemos pasado el control ese que hay ahí a la entrada Sin que nos cachen ni nada Y ya está Y hemos subido y no nos ha dado tiempo mucho más Porque ha llegado el señor agente Y ya está Y por eso nos quieren pedir de todo Que nos quieren denunciar Además dice que tienen cámaras En las cuales se escucha lo que hemos dicho Primer paso Las cámaras no tienen audio Segundo paso Porque nosotros tenemos un local Y las cámaras no pueden entrar audio Por eso lo sé No por nada Sí, ¿tú qué te crees? Yo he estudiado, pues no Pero me he enterado para abrir el local Es usted muy listillo Sí, tú también tiene pinta ahí Espabilado Hombre, yo tengo que ser más listo que tú Ah, no, sí Eso ya lo sé Que el uniforme se le quiere decir que está más listo Sí, en cuanto a que esto le llamas seguro No, que ya te he dicho que voy a esperar a mi abogado Que voy a esperar a mi abogado Pero por qué me sacas el taser Le he pegado un puñal ¿Se está resistiendo a que me ha dado la documentación? Que me estoy... No, pero que me he resistiendo Si mira donde estoy aquí sentado tranquilamente Caballero, la documentación Pero usted ve normal que me salga a que me ha dado la documentación Pues se ve que sí, socio Usted se está resistiendo ¿Qué resistiendo de qué? Si estamos sentados Y este se está jugando un cigarro tranquilamente Está desobedeciendo una orden Que yo ya te he dicho Que hasta que no venga mi abogado Yo no hago nada Tengo mis derechos, digo yo, ¿no? ¿Puedo imputar que ha asaltado esto ilegalmente? Y se está resistiendo de alguna manera ¿Pero a qué me estoy resistiendo? Si estoy aquí sentado tranquilamente Además, ¿has entrado ya a revisar las cámaras? A ver si es verdad Claro, si es que estás aquí Que te crees a la tía ¿Qué pasa? ¿Que te come la pollita por las noches o algo? ¿Qué, negro? No, caballero A mí me llega aquí un aviso de los trabajadores del Wism News Que me han dicho que usted... No, pues compruebelo Claro Venga, yo estoy levantado Espera, que venga mi abogado Que me dé la vuelta, ¿para qué? Que se dé la vuelta Que me hubieras detenido Que se dé la vuelta ¿Por qué? Porque se lo digo yo Me parece poco Venga, chuparla ¡Socio, lia tu porro! ¡Que me voy! ¿Socio? ¿Me escuchas? ¡Líate un porro! ¡Líate un porro! ¡Corre, gilipollas! ¡El amor rompiendo, ronka! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!